a la palabra a la mera chambre no me sé que no tenía que decirle hoy cuente usted lo que le dijeron que supuestamente la chicle no le quita armando la hueva porque la hueva se puede morir de un ataque de epilepsia no le quiere quitar armando la hueva porque se puede morir pero no decía eso ahora voy a contar lo que me dijeron que dicen que dice la chicle que dijo allá abajo que ella decía de que la razón por la cual ella no quiere quitarle armando a la web digo a la web armando es porque le tiene lástima la hueva porque sabe que así como está de enferma no lo podía soportar ella que le quitar a armando así que ella por lástima pero aquí no es el hecho de trofeo aquí es el hecho de que está diciendo que la hueva está toda enferma está muriendo así que prácticamente no no está jugando que está diciendo lo que ella piensa que no está diciendo que ya piensa es que prácticamente está siendo amable porque está diciendo que por lástima no se lo quita hija que más quiere pues otra fuera dijera si estuviera saludable yo lo quito y que pues pero está haciendo teniendo lástima la hueva seguramente pregunta si no el dólar le pidió jajaja huela hasta 1 50 porque también el par de que les amo o sea que entonces bicha voz por lástima no está con armando por lástima la hueva no yo me quedé así como no no por la del trofeo que te llevaba ya se reunieron mire hola 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 colores y estado hoy se ya va con forma la lucha no le ganaste por lástima o sea que cuando se colgaron cuando se colgaron de allá no le ganaste a ella por lástima prueba yo que fuera yo que fuera usted le demostrará que estoy más saludable que ella todavía yo que fuera usted le dijera este chaparrito es mío ya no todavía pero está de castigo vuela como quien dice que ya no es lo que dijo mira está bueno seguramente está más amarrada que a ver que con el pobre chiquitín lo que no sabe es que esa cosita la vuelve no fue la hueva dice 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 la de y si hueva de que usted ya no puede salir de ese hoyo donde está con armando porque ella ella dice que no más la utiliza para calmar sus deseos que siente y dice pero en cambio usted dice que estaba prácticamente hundida en ese hoyo que armando lo hundió es que no está haciendo la debilidad no porque no es debilidad o si fue con quien con quien el frío y aquí estamos viendo a la diana con armando y la hueva el futuro la diana armando y la hueva si la diana la diana armando y la hueva la historia se repite y como fue la hueva como quien dice que ella no va a ser más enamorarse de chiquitín así decida también por lo que queda callado como quien dice que como quien dice que a vos te va a buscar solo en agua te va a buscar a vos el problema el problema que no puede así hacía la diana también así hacía la diana pues si mira el problema el problema que no puede ser la última con cola el desierto a pero el problema es que siempre te la quieres tomar y tomar y tomar y tomar aunque haya acá ya más aunque hayan uva fanta este spray todo lo demás vos querés la coca-cola que va a pecar por segunda vez mire mucha yo tengo un vídeo en el primo de la deis y para cocinando que un vecinito de armando que huela para cocinando donde nos comentó armando en otras palabras diciendo que es un gran peper hecho vos que llevas a un y a otra mira hay que educarse es lo bueno estar soltero en casa propia y armando en otras palabras te dijo fácil hija o ve que le dije que la diana el futuro es que yo no me equivoco cabalada es que no me equivoco y que pasó allí y las cosas disculpa y 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 le dice va a creer le dice vos bien sabes que vos me dijiste que llegara pues sí pero quien llegó ayer a la casa fuiste voz el coño es que era no pero la hueva no para nada no no porque la hueva siempre va a duras no porque la hueva se queda callada mejor porque es que es que es que en la palabra cierta estaba en Holanda de la me llegó la cacheta la no la vio bien yo soy hombre y vos bien sabes que yo la mano vos no te la voy a levantar pues si pero usted levanta la mano como tiene que tener miedo ante todos un hombre siempre se tiene que humillar nada pero tampoco ser pasmado dejarme todo como quien dice que bola hasta usted lo trata que bonito una mano te la voy a levantar con la con la boca te puede decir todo lo que quiere decir con la mano agarraban pero el juego respetarme para que te respeten yo no estaba hablando de vos simplemente dijeron entraba una y otra bueno y si se deja dije yo pues si no madre que vaya o sea si vos fuiste una la que entraste a la casa tenes tu razón de picarte por ejemplo que ya entró a la casa obviamente va a picar o que como hombre no tiene nada que perder quien tiene que darse la dignidad porque me busca lo que puede pasar aquí otra yo te voy a decir yo soy mayor otra hija mira yo te voy a decir algo ahí andan diciendo de que j está arriba por el pequeño error porque no sé qué que no es cuánto hija yo no tengo culpa de nada o como quien dice que el bola seguir buscando o el